MÚSICA MÚSICA Nosotros sabemos que esto nos va a traer muchas, muchas incomodidades en muchos aspectos, inseguridad y de todo lo demás. Y nosotros estamos preparados para ello. ¿Por qué? Porque eso es como cuando uno arregla su casa. Hay tierra y hay desorden por todos los lados, pero uno anhela terminar esa casa. Así somos nosotros todos. Estamos esperando realmente qué fecha, con qué se va a partir, qué tiempo de ejecución va a estar. No solo en el tramo uno, sino a lo largo de toda la avenida El Pintal. Porque yo creo que la expectativa y el anhelo que tenemos es que esta obra, esta avenida El Pintal como tal, se finalice desde el comienzo. Hasta luego. MÚSICA 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 Gracias.